Una empresa de carácter mundial podría llegar a tierras potosinas, según reportó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien adelantó que en breve se estaría firmando un documento de confidencialidad para conocer a detalle el proyecto. Para ellos podernos presentar un proyecto y enseñarnos lo que viene o lo que puede llegar ya a San Luis Potosí, se nos pide precisamente esta firma, esta firma para poder tener ellos la confidencialidad de podernos mostrar ese proyecto por las cantidades de dinero y de inversión. Aunque se negó a dar más información al respecto, explicó que la inversión podría ser superior a los mil millones de dólares. Ahorita precisamente voy a una firma de un convenio de confidencialidad con una empresa de talla mundial, donde quieren y pretenden invertir casi mil millones de dólares en San Luis Potosí. Estamos hablando de inversión igual o más grande que General Motors, igual o más grande que BMW. De concretar, se dijo, San Luis Potosí se ubicaría en los primeros lugares de inversión y como punta de lanza para la llegada de más empresas. Y no es una cosa en verdad que uno esté tratando de buscar, hay muchas cosas que llegan solas. El Estado hoy está trabajando como un imán para las inversiones, pues yo les llamaba que es una nueva revolución industrial lo que se vive en San Luis y hoy nos tenemos que preparar para grandes retos. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.